Muy buenos días amigos del Evidente, estamos transmitiendo una vez más por nuestro canal local de Madrid CreaciónTV.icono presenta Academia Superior de Medicina Tradicional China Acupuntura, Bioenergética y Mocibustión para la Medicina Natural Hoy tenemos un programa muy especial, hoy es viernes, hoy es fin de semana Por favor, no conducir tomando alcohol, no conducir llamando o recibiendo una llamada por teléfono No conducir, ojo al loro, no conducir, eh, si está lloviendo por la carretera y usted no tiene luz Para indicar que usted va a la derecha o a la izquierda, porque puede producir un accidente Por favor, hay que conducir sin llamar por teléfono, sin estar tomado ¿Por qué? Porque puede producir un accidente y yo lo quiero para el lunes vivito y coleando, como dicen allí en Santo Domingo Bien, aquí decir, los mensajes que hemos recibido hoy dice Que hay una persona que está sufriendo de dilatación del estómago Vaya por Dios Dilatación del estómago, y quiere saber los puntos, nosotros le podemos recomendar Esta persona es de Alemania Y habla español, porque el mensaje llegó en español Bien, otro, otro que está sufriendo de ausencia de vaciamiento gástrico Vaya por Dios, ustedes están sufriendo porque quieren Porque en este canal de Youtube Acupuntura.severino Usted va a encontrar todas las enfermedades, todas Y sus puntos Notamos a recomendar el punto U de espalda de estómago Se llama Weizu Weizu Combinado con el punto 36 de estómago, señores El punto 21 de vejiga representa la energía yante del estómago Entonces, el 21 está en ambos lados A la derecha y a la izquierda, ve Hay que poner moza, con una lámpara difrarroja también vale Con piedra calentada De los rayos solar También vale Si no sale el sol En su país, en el día de hoy Pues coja piedra Y caliéntela en el microondas Y con una tela Que soporta el calor Usted la entra en esa bolsita Y le pone Calor en el punto Weizu Y 36 de estómago Y se cubre en menos tiempo De lo que cante un gallo Vamos a hacer una pequeña pausa, señores Y en 3 minutos regresamos Hasta ahora Chao ¡Gracias! ¡Gracias!